soy de barrio.com 829.000 Bueno, en el Más Internacional ya para cierre, ¿verdad muchachas? Lo que la gente quiere es justamente eso, que ya en el cierre puedan disfrutar de estos dos grandes artistas con su música. Será hasta mañana, Dios mediante, que papá Dios los bendiga. Bye bye. Adiós. Esta noche yo salgo, sin miedo entregado a lo que venga, me cuida a lo que cargo. Bebé, reza por mí, pásame el alma y el resguardo, que esta noche yo salgo. Pero mañana me pide lo que quiera, mami, espérame de piel, dale, traigo un regalito a tu cartera. Si no vuelvo, salgo a la calle y disfruta como si yo estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Pero mañana me pide lo que quiera, mami, espérame de piel, dale, traigo un regalito a tu cartera. Bébete el clavo que tengo guardado, si algún día no estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Yo sé que usted no quisiera, pero mañana me pide lo que quiera. Tú eres peligroso, baby, estoy en lo más buscado, pero tu corazón es lo mejor que me he robado para mí. Yo hago dinero todo lo que veo. Tú eres lo importante que guardo como un trofeo en el centro de mi palma. En lo dentro de mi alma. Tú me haces cerrar los ojos para yo sentir la calma. En un instante, mi único tranquilizante. Me llevan preso y a sobornar comandante pa' que suelten a su negro, me alegro. Nunca le doy importancia a lo que dé en mí y diga el suegro, no. Ella corre conmigo, cubre mi falta. Yo salgo a traer dinero porque aquí eso nunca falta, bebé. Pero mañana me pide lo que quiera, mami, espérame de piel, dale, traigo un regalito a tu cartera. Bébete el clavo que tengo guardado, si algún día no estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Pero mañana me pide lo que quiera. Ay, no, 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 no. Baby, no sufras por mí. Yo estoy buscando mi porvenir. Esta es la calle y no puedo salir. Tú sabes, estoy trabajando pa' ayudarnos a los dos. Pa' no ser clavos del reloj. Y vivir como te amo. Esta noche yo salgo. Sin miedo, entregado a lo que venga, me cuida lo que cargo. Bebé, reza por mí, pásame el alma y el reguardo. Que esta noche yo salgo. Que esta noche yo salgo. Me espera. Pero mañana me pide lo que quiera. Mami, espérame de piel, dale, traigo un regalito a tu cartera. Si no vuelvo, salpa a la calle y disfruta como si yo estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Pero mañana me pide lo que quiera. ¡Gracias! Así que mi bebé, dale, traigo un regalito a tu cartera. ¡Gracias!